¿Cuántas veces cuando usted va a un parque de diversiones se pregunta si en esa máquina que está montando su hijo realmente se ha hecho el proceso de aseguramiento de la máquina? Si se ha hecho esa verificación de cómo está su estado. Pues vamos a hablar precisamente con Cristian Camilo Correa. Cristian es de la compañía InnoDrive y tiene un producto, un software que han desarrollado que se llama Fecurity. Pues bienvenido Cristian, qué bueno que esté aquí con nosotros y nos comparta cómo ese miedo que tenemos los padres de familia se convierte en una oportunidad de negocios para usted. Bueno pues hace tres años nos juntamos varios amigos, yo trabajé por siete años en el sector del entretenimiento y lo que vimos es como una oportunidad de disminuir los riesgos que existen dentro de los centros de entretenimiento. Queremos como a partir de la tecnología poder apoyar a las empresas del sector de entretenimiento en la seguridad, prevenir accidentes, prevenir incidentes y obviamente que no haya siniestros, no haya ninguna fatalidad. ¿Cómo funciona este aplicativo? Porque podríamos decir, bueno, realmente lo primero es que haya conciencia por parte de las entidades, de las empresas que tienen este tipo de atracciones para que incluyan dentro de ese servicio la posibilidad de a sus usuarios que sepan que realmente ellos están haciendo el trabajo, se están tomando el tiempo de verificar cada una de las máquinas. ¿Cómo ha sido ese proceso de sensibilización de llegar, de tocar puertas? Bueno pues digamos que ha sido muy positivo, a las empresas que les hemos presentado el producto lo han asimilado de una manera muy positiva, les ha gustado mucho. La idea es llegarle al sector y poder trabajar juntos para que ellos mejoren ese proceso que están llevando a cabo con respecto a la seguridad. Actualmente ellos lo que buscan es, muchos buscan cumplir una norma, muchos se focalizan en mejorar el tema de la seguridad, pero lo que buscamos es que a través de la tecnología, usando por ejemplo el dispositivo móvil, hacer las inspecciones operativas, llevar el plan de mantenimiento, los técnicos que ejecuten su plan de mantenimiento, a través de la tecnología, la casa matriz logre llevar un mejor control, ¿cierto? De eso que se realiza. Eso significa tener una mejor trazabilidad y si hay una mejor trazabilidad de los equipos podríamos decir que habría hasta la posibilidad de disminuir costos de mantenimiento y por qué no, también tener la posibilidad como de identificar cuáles son esos posibles mantenimientos que habría que hacerle a algunas máquinas. Por ejemplo, gestionar rápidamente si hay correctivos, si hay alguna novedad reportada por el operador, reportada por el administrador, reportada por el técnico, se logre ejecutar rápidamente y gestionar rápidamente. Y lo otro es generar una mayor conciencia del personal. A través del dispositivo móvil hacemos preguntas de cómo se debe realizar la operación, de que el personal se retroalimente en cuestiones de la operación de la atracción, en cuestiones de mensajería sobre seguridad, de que se concientice de la seguridad y del trabajo que está haciendo y de lo que implica el estar tratando con niños y con gente dentro de una atracción, ¿cierto? Para que la gente se sienta más segura. Cristian, ¿quiénes los han apoyado? ¿Quiénes les han dicho sí, yo compro ese aplicativo, quiero usarlo? Cristian, nosotros actualmente tenemos el primer usuario que fue Divertrónica, fue en la empresa donde yo trabajé por muchos años, ellos nos abrieron las puertas y actualmente están haciendo uso del aplicativo ya en seis parques, ha habido una respuesta muy positiva y ha habido muy buen feedback. Ellos nos han ayudado a mejorarlo, nos han dicho, ve, el aplicativo debería de ser así, y lo que nos han dicho nosotros lo evaluamos y lo hemos cambiado. En este momento, por ejemplo, ya vamos a lanzar una segunda versión en la que les vamos a lanzar una cantidad de funcionalidades que fue precisamente de la operación que ha habido, que cosas que nos han pedido. Y hay varias empresas que vamos a iniciar pilotos, vamos a iniciar pilotos dentro de sus parques para que experimenten. La invitación siempre es a las empresas, experimenten el producto, experimentenlo, úsenlo y miren qué más les gusta del aplicativo y qué más les gustaría tener dentro de él. Él es Cristian Camilo Correa Grajales de la compañía InnoDrive y con su producto Fecurity, hoy contándonos cómo este emprendimiento ayuda a salvar vidas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.